A partir de una investigación de la Fiscalía Federal, se supo que las condiciones en la unidad 4 de Villa Floresta no son las más adecuadas para los detenidos. Hubo una investigación, hubo un operativo, un procedimiento dentro del penal en donde se corroboraron algunas de estas irregularidades. Ahora está interviniendo la justicia que le dio 15 días a las autoridades del penal para que mejoren la situación. Más allá de las condiciones de detención, hubo un fuerte cuestionamiento a la tarea que desarrollan los médicos. Dentro de un trabajo de monitoreo que está haciendo el juzgado de ejecución, desde hace un tiempo, se ha determinado y se ha evaluado diferentes deficiencias e irregularidades dentro de la unidad número 4. Especialmente en cuestiones próximas, o sea, de celeridad, que hay que tener una resolución, faltante de algunos rubros de comidas, en donde se le dio un plazo de 15 días a las autoridades correspondientes para que se subsane dicha situación. Otra situación también que advertimos es la gran cantidad de algunos vectores de insectos que están dando vuelta dentro de la unidad, por ejemplo, que trae diferentes problemáticas a la salud, correspondiente a, bueno, muchas cucarachas, muchas chinches, donde, bueno, eso determina también la situación de salubridad que hay dentro de la unidad. ¿Se ha identificado superpoblación dentro de lo que es la unidad? Sí, hace tiempo, desde hace un año, nosotros hemos advertido por medio del perito de corte, un estudio profundo que se hizo en una de las causas que estamos manejando acá en el juzgado, que hay una superpoblación y hay un hacinamiento, especialmente, en diferentes sectores de la unidad. A partir de detectar esa situación, se ha ordenado a las autoridades correspondientes, especialmente al Ministro de Seguridad, de que arbite los medios necesarios para que esta situación se revierta. También hubo una intimación en el área de sanidad. Sí, con respecto a esta temática, el juzgado ha reiterado y volvió a controlar una situación de no cumplimiento de una sentencia emanada por este juzgado, donde se ha mantenido la decisión de que los médicos de la unidad 4 hagan guardias activas a las 24 horas. Se ha intimado el área correspondiente para que ellos mismos cumplan. Asimismo, encontramos diferentes irregularidades con respecto a estas situaciones de no recorrido de los médicos por medio de los pabellones, del contacto directo del médico con el interno. Se le pidió al organismo administrativo superior de ellos que se realice una auditoría en ese lugar de atención sanitaria dentro de los 180 días de notificar la resolución.